En muy reprobable situación, yo creo que cuando uno ocupa un cargo público, la gente merece que nos dirijamos con mucho respeto, entonces la regidora hizo de vocabulario, la verdad, yo no he dicho que pida disculpas y que sepa que en todo lugar y en todo momento es figura pública y que hoy más que nunca ella tiene que saber que está tratando con gente y nuestra gente merece mucho respeto. A nombre del Comité Directo Municipal en Guajuapan, manifestamos nuestro enérgico rechazo por sus expresiones vertidas en un video que circula en redes sociales, donde emplea términos homofóbicos y de poco entendimiento hacia las personas que no cumplen las medidas recomendadas por la contingencia sanitaria. Por lo anterior, exigimos enérgicamente de la regidora Ana Laura Mendoza Márquez una disculpa pública a los ciudadanos de Guajuapan de León por sus ofensivas e inadecuadas expresiones, ya que es una funcionaria pública de tiempo completo y debe de respeto a quienes gobierna. Prisa era una oposición madura y con criterio, pero haremos siempre una crítica constructiva y hoy los actos de la regidora traen consecuencias que lo mínimo es afrontar y dar una disculpa a la sociedad de Guajuapan. Cuidado, cuidado, cuidado.